Te esperes a aprender español Hola amigas y amigos, bienvenidos. Hoy os enseñaré los saludos. Cuando te encuentras con una persona que no conoces en un edificio, es educado a saludar. Hola. Hola. Y para despedirse, adiós. También puede ser un poco más informal. Buenas. Buenas. Hasta luego, aunque no lo vayamos a volver a ver. Pero vamos a ver cómo saludar cuando encuentras a una persona que ya conoces. Hola, tío Spanish. Hola, Lola. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien. También. Por lo general, se usan preguntas cortas y respuestas cortas. La forma de saludar depende también de la hora del día. Por la mañana, o sea, desde que te levantas hasta las 2 del mediodía, se saluda. Buenos días. De 2 a 9 de la tarde, buenas tardes. Y de las 9, más o menos a la hora que vas a dormir, buenas noches. Después de haber tenido una conversación, hay que despedirse. Adiós, tío Spanish. Hasta pronto, Lola. Las despedidas dependen también de cuándo crees que vas a volver a ver a la otra persona. Si la vas a volver a ver ese mismo día, puedes decir, nos vemos luego. Si sabes que la ves al día siguiente, dices, hasta mañana. Si no sabes cuándo la vas a volver a ver, puedes decir, hasta pronto o hasta la vista. Y, por supuesto, cuando te despides porque es la hora de ir a dormir, se dice, buenas noches. Bueno, ya llega la hora de despedirse. Espero que hayáis aprendido mucho y espero volver a veros muy pronto. Hasta la próxima. Tío Spanish. Aprender español.